Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el alemán Mick Schumacher, porque Mick Schumacher se queda sin palabras luego de sus primeros puntos en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven corredor alemán terminó en la octava plaza y logró puntuar por primera vez en el Gran Premio de Gran Bretaña y se quedó sin palabras al bajarse el coche y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Mick Schumacher terminó en el octavo puesto en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña esta temporada 2022 a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos haciendo que esta de esta su primera competencia dentro del top 10 desde que está en la máxima categoría y bueno, como sabemos el joven piloto alemán se mostró, o sea se mostró bastante contento y espera que esto se fuera repitiendo desde su llegada a la Fórmula 1 Mick Schumacher no fue capaz de conseguir terminar dentro de los 10 primeros corredores en 2021 su coche no era lo suficientemente competitivo para ni siquiera planteárselo sin embargo en 2022 fue un año distinto para la escudería Hasefjuantin donde desde la primera competencia demostraron que este año si serían capaces de pelear por puntos con un Kevin Magnussen terminando en la quinta plaza en el Gran Premio Bahrein y bueno como sabemos el joven piloto alemán tuvo algunas oportunidades de terminar la carrera en puntos pero por ciertos errores siempre terminó sin conseguirlo sin conseguirlo y bueno en el caso por ejemplo del reciente Gran Premio de Miami donde Schumacher rodando en los puntos terminó con un accidente con su mentor Sebastián Betel que terminó con su competencia bueno esto fue lo que declaró el mismísimo Mick Schumacher nada más bajarse el coche en el reciente Gran Premio Silverstone ha tomado su tiempo conseguir los primeros puntos bueno desde que comenzó el campeonato en Bahrein hemos intentado muchas cosas pero debido a la presión cometimos errores aquí en allí he tenido que entender que he tenido que entender este coche que es mucho más difícil de conducir que el de 2021 hay que llevarlo al límite y para ello abre las posibilidades de errores eso es lo que agregó el mismísimo piloto alemán Schumacher no tuvo una competencia fácil en Silverstone porque en la clasificación del día sábado no pudo pasar de la décimo novena plaza sin embargo su ritmo con tanta buena estrategia y el haber podido aprovechar al máximo los incidentes de otros hizo que Mick terminase la octava plaza bueno la carrera ha sido muy divertida y hemos tenido una gran actuación nada falló tuvimos la buena estrategia cambiando las gomas en el momento adecuado y la recompensa ha sido que el equipo se ha llevado los dos coches a los puntos bueno tal y como el mismísimo joven Schumacher comentó también su compañero escudería el danés Kevin Magnussen logró entrar en los puntos en el circuito de Silverstone haciendo esta la primera competencia desde el gran premio de Alemania 1019 que Haas logra puntuar con sus dos pilotos oficiales en la resalida detrás de la autoseguridad el piloto de Haas F. Juantin se encontró inmediatamente detrás del campeón mundial o sea el neandés Max Verstappen que tenía daños con su coche desde las primeras vueltas de la competencia el joven piloto alemán intentó adelantar al vigente campeón mundial por la que hubiera sido la séptima plaza sin embargo el número uno o sea Max Verstappen pudo defenderse sacando los codos y terminar manteniendo su posición bueno esto fue lo que agregó el joven corredor alemán las dos últimas vueltas con Max fueron geniales lo he atacado e intentado adelantarle pero él me ha enseñado lo que significa batallar con él me servirá para futuras batallas bueno un aspecto por el que el equipo domiciliado en Bamburi perdió muchos puntos en estas recientes competencias es debido a que no introdujeron ninguna mejora desde el gran premio de Bahrein el resto del equipo estadounidense sí lo que ha hecho que Haas pierda ritmo con respecto a sus rivales el jefe del equipo domiciliado en Bamburi o sea Gunther Steiner ya comentó que Haas no introducirá mejoras hasta el siguiente gran premio de Francia y bueno y esto fue lo que aseguró el mismísimo Mick Schumacher para concluir creo que teníamos buen ritmo pero algunos rivales trajeron evoluciones y progresaron mientras que nosotros no lo hicimos espero que las próximas evoluciones que estrenemos nos permitan dar un paso adelante y estar en el pelotón y con esto me despido adiós, comifuera, chao